¿Qué onda Parra de Tarragones? Espero que andan muy bien. Este, yo, pues aquí, como siempre, ya, yo un poquito ya, ya más de vuelta. Estuvo enfermo bien cabronsísimo, carnares. Con, ok, sin duda. Ok, vamos a darle, si estuvo enfermo bien cabrón durante casi tres semanas, por eso no había grabado ni madres, no mames. Ok. Ahora vamos contra los super androides, ok. Esto va a estar interesante, porque se supone que son dos. Ya no estará otro puños, ah, ahí está. ¿Para qué preguntar por ellos, eh? Uh, ya se lo chingo. Ah, no mames. ¿Qué mal pedo? Ok. ¿Qué mal pedo? Mataron a Trunks. No, pues ni pedo. Este, este es mi... Ok, ese es mi... ¿Mi qué? Dejo. Ese soy yo. ¿Qué le ocurre? Que ya te partieron, hermanos hijo. ¿Qué te significa? Vamos a aceptar todo esto. Yo creo que ya han visto que eso que pasa. Pero, pues no hay pedo. Disculpen si se escuchan... Pero es mi computadora, que yo creo que ya les afecta un mantenimiento. Yo creo que sí. Ya tiene rato... Tiene como dos meses... Como tres. Antes de fin de año la di su limpiadita. No mames, sí, ya. Ya, ya les afecta un mantenimiento. Pero yo creo que se lo voy a dar hasta... El próximo de semana. Ahora que está... Ya está de vacaciones aquí en México. Ay, hija de la verga. Aquí en México se celebra algo que se llama... Este, Semana Santa. Este, yo creo que... Se lo voy a dar ahora en Semana Santa. Este... Pa... Ay, hija de la... Chingamos... Para que... Tenga... Chance de... De darle su mantenimiento bien... Como se debe. Ahora, hija de la... Ah, no mames. Ok. Reacciona. Tenga la oportunidad de darle su mantenimiento bien. Ay, hija de la puta madre. Ahora, no estás mamando pinche diecinueve. O si tenga la oportunidad de darle su mantenimiento bien... Pinche bien... Señor mantenimiento de no mames. Ah, no seas cabrón. Oye, tú... Tú... Arale, putos. Arale, putos. Ah, no mames. Ahora, sí. Para qué? Pues para que igual esté bien. chingada madre viene el pedo de la computadora y no se mende no se mende, hijo de tu puta madre órale, no estoy mamando ahora si para que está bien el pedo de la computadora y no mende dando lagazos, ay pinche 19 ya matinas hasta la riata órale, ya tu muerete pinche viejo, por favor 19, 17 órale, don puños ay, hijo de la verga órale, don puños, puto ay, hijo de la ay, hijo de la me rechingo me recargo en la puta a ver no mames no mames holale, cabrón ay, este cabrón es más difícil debe ser que su hermanito la policía hay una historia cabrona de 17 y 18 que es este creo que 17 es lápiz y 18 es la suri o sea, está 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 muy cabrona ay, hijo de puta madre está muy cabrona esa esa historia la verdad es muy triste porque son dos huérfanos que se dedican a robar ¿verdad? pero pues está está chida si pueden chequear a buscar ahí google la la historia de lápiz y la suri está está chida ya neta a mí me gustó mucho ahora sí pero búsquenla bien cabronas aquí supongo que aparece el pendejo de cerura ok 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 yo no estoy qué pedo ahora qué onda no siento que no debí de haberme aceptado eso uff lograron segresar ok como siempre este cabrón celular salvatron vamos a darle madre a hacer Ok, ay, hijo de la puta madre Hijo de tu pinche madre Déjalo, gracias Oraré Te pescamos, cabrón Por favor, muérete Ya, muérete Puta madre Ya, Jairo, cabrón Ay, ¿qué hubo? Pero bueno Me si... Van a decir que como chingo con esta madre Pero sinceramente, carneres No hagan bullying ¿Quién sabe que llegó? Bien, espérenme ¿Quién sabe quién llegó? Este, carneres La neta, chile No hagan bullying De cierta manera Cuando ustedes hacen bullying Créanme que Ahora... Ah, pinche Zerura Déjame... Pasta, dragón Y si sinceramente, carneres Cuando ustedes se aseguren Créanme que... Ah, qué buen putazo Así que... Están dañando a un niño Pero si bien cabrón O sea, no... No... No, no se puede defender A nadie Pero... Ya, cálmate Hora de... Ay, hijo de la puta madre Hijo de el Dr. Gero Ya Baja de tu pinche intensidad Cabrón Ay, oh... Madres Hora de la cabrón Hora de la cabrón Ah, ta madre ¿Por qué? Porque antes el bullying El bullying en mis tiempos Porque en mis tiempos Sabía, aunque ya me escuché Viejito No era tan... Pasado de verga Como de ahora Sinceramente, ahorita Ya los chavos Ya se pasan mucho de verga O sea ¿Qué me refiero con... Mucho de verga? O sea No mames O sea, antes Estabas gordito Y pues si no Pasaba que te dijeran De... Gordito Marrana Porque Este... Gordo porno Por no cagar el güey O sea No pasaba que te dijeran De eso ¿Va? Pero ahorita Ta madre Ya Ya te hacen bullying Muy extremo Apenas conoce un niño Que la neta Yo creo que No sé qué pedo Con su vida O no sé O no sé O no sé ¿Quién eres? Eh Eh O sea ¿Maybe? Eso no es lo crípico ¿De dónde? Ahí estaba Spoonin Pero bueno O sea, el chavito tendrá como Mucho 9 años Y me dijo que en su escuela Ay niño Bueno, apenas lo que le hicieron Es que lo corretearon En el patio de su escuela Que se le encimaron Digo, que lo agarraron Y que todos sus amigos se le encimaron Solamente por estar gordito Yo me quedé No te pases de verga Yo si le dije Sabes que cabrón, no dejes Que te hagan eso Simple y sencillamente Defínate Lo conocí en el gimnasio Y yo si le dije Defínate carnal Porque eso no está chido Así que cabrones, no se pasen No se pasen de vergas Porque sinceramente Eso de ser bullying No está No está chido Ok, gracias O si no está chido Y no está bien Y si ustedes saben De alguien que haga bullying Rompan a su madre O sea, no mames Y si ustedes Hacen bullying Refaccionan un poco Sobre el daño Que están haciendo ¿Va? Y pues ahí nos vemos Carnales ¿Va? Bye 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 ¡Gracias!